Hijo mío, nací en tus fuerzas, es por mi gracia y misericordia. Hola, soy Mabel Molina y estoy aquí con Elaine en Tu Conexión, aquí y ahora. Estoy presentando Bástate Mi Gracia, mi nuevo tema de Blanco Viste, mi álbum. Espero que sea de bendición. Acompáñenos el próximo jueves a las 8 de la noche con esta bella y preciosa salmita. Así que nos vemos, no se lo pierda. Hijo mío, soy tu Dios, tu Salvador y tu Protector.